¿Están dispuestos a vivir la euforia del Hard Rock? Bienvenidos a nuestra cita anual con los monstruos del Rock. 15 años honrando la herencia de los titanes del Rock Mundial. 15 años transmitiendo a las nuevas generaciones el estilo de vida llamado Rock. 15 años reuniendo multitudes por el poder de las guitarras. Concierto 15 de Estéreo 100. Más de 160.000 asistentes han hecho historia. Esta noche la piromanía encenderá este escenario. La histeria encenderá el ambiente y la música llenará de adrenalina al concierto 15 de Estéreo 100. Hoy celebramos el legado de los leopardos ingleses con The Legend. También rendiremos tributo a los maestros del Trash Metal. Metallica con The Horseman. Y haremos un repaso por los clásicos del rock duro de todos los tiempos con DeLorean. Y la vieja escuela. Es momento de sentir el poder de la música. Es momento de sentir el concierto 15 de Estéreo 100. Bienvenidos. 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 Gracias. 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 Gracias.